Nuevamente, el alumno Felipe Ángeles nos recomienda una interesante película, La Bruja. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Ángeles. El día de hoy vamos a hablar de una de las mejores películas de la última década. La Bruja es una película que se estrena en 2015. Sin embargo, su estreno es reducido a pequeños festivales. Y posteriormente, casi un año después porque la película no tenía distribuidora, es estrenada a nivel mundial. Es una película de muy bajo presupuesto, apenas 4 millones de dólares, pero logra recaudar casi 50 millones de dólares alrededor de todo el mundo. La Bruja, además de ser una película de horror, también es una película de folclor. Nos cuenta la historia de una familia de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. El padre de esta familia tiene una disputa ideológica o religiosa con los líderes de la comunidad. Entonces, él y su familia son expulsados. El orgullo y el ego de este hombre lo hace llevarse a su familia hasta las afueras de un gran bosque, muy alejados de la comunidad. Y ahí comienzan a construir una vivienda, se asientan ahí. Poco a poco, la familia se verá inmersa en problemas que van creciendo día a día. Peleas maritales, situaciones por la precariedad, no hay dinero, la pobreza queja a la familia. Una familia devota que raya en el fanatismo. Además, los hijos del matrimonio están en pleno crecimiento, en plena pubertad, en adolescencia. Y todo esto va creando una situación de constante presión psicológica. Por si esto fuera poco, los hijos comienzan a creer que hay una bruja que los acecha en el bosque. Que hay un mal que habita en la profundidad de ese bosque. Que ya sea por el día o por la noche, viene a buscarlos. Esta película logró entrar en el gusto de la gente porque te hace sentir dentro de la historia, con su fotografía, con su iluminación, que por cierto, la iluminación fue pura luz natural y pura luz de velas. El director estudió libros antiguos, estudió muchas leyendas. Los diálogos de la película son hablados en un inglés que se utilizaba en el siglo XVII. Es una película que se tomó muy en serio los detalles para hacerte sentir a ti dentro de la historia. La bruja no es una de estas películas de tendencia. No te va a asustar con volumen alto, no te va a poner una cara fea ahí en la pantalla. Te va adentrando poco a poco en el horror, en el terror, en la presión psicológica. Hasta que también tú creas que hay un mal que te rodea. Una película que además de las leyendas y de las creencias de las brujas, también se inspira en la estética de las pinturas de Goya. Y que mezcla todo eso con los problemas psicológicos de la familia. Esta película nos presenta a Anya Taylor-Joy, una de las actrices más famosas del momento, y que desde entonces dio un gran salto a la fama. Siendo a su corta edad protagonista de películas muy exitosas. Como La bruja, como Split, como Glass, como Morgan. Y actualmente ha firmado para aparecer en la película Nosferatu, también de Robert Eggers. El director es fanático del tema de las brujas. Y él dijo que él quería hacer una película que fuera serio y que fuera creíble. En esta película se reflejan muchas de las creencias del mundo antiguo. En aquellos años se decían que las brujas no podían rezar. Que una bruja no podría fingir un rezo. Hay una escena en la película donde el padre, temeroso de que sus hijos estén siendo seducidos por la bruja, les pone a rezar, temiendo que los gemelos hayan olvidado conocerlo. La actuación de este niño cuando tiene fiebre es tan real que te contagie de su dolor. Es además una película que se ha vuelto de culto y que se ha vuelto parte de la cultura pop. Te invito a que te desconectes un rato del mundo tecnológico. Que te dejes seducir por la oscuridad de la bruja. Te pregunto desde ahora. ¿Te gustaría vivir deliciosamente? ¿Te gustaría vivir deliciosamente?